¿Qué es lo que te gusta de Melilla? Me parece muy bien, la verdad, porque hay mucha juventud y quieras que no, algo así de vidilla a la ciudad le viene bien. Muy bien, estupendo, maravilloso. Con tantos más eventos así que le den vida a Melilla y ya que somos multiculturales, pues es más, todo tiene que estar compenetrado y en contacto de música y de vivir unos con otros. Ah, pues yo sí, pues yo bailo aunque se hago las manos y los pies los deje quietos porque lo que se trata es de divertirse y estar unos con otros, todos juntitos, que es lo que se trata. Todo lo que sea, cultural, cultura y actividad de la ciudad, maravilloso, estupendo. Me parece muy bien, es una forma de darle la imagen de Melilla afuera, que venga la gente, ojalá que viniera la gente para ver el festival. Ah, pues genial, me parece genial, sobre todo para darle visibilidad a toda la cultura que tenemos aquí. No voy a poder ir porque tengo mañana justo una boda de una amiga mía y estoy de compritas, pero sí, claro que iría, claro que sí. Pues muy bien, también, como dice ella, pues para ensalzar la cultura tamasí y tal. Además, yo estuve el año pasado y estuvo muy bien, la verdad, sí. ¡Gracias!